Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Hoy un gran número de taxistas se certificaron en mecánica básica, manejo defensivo y servicio al cliente. No lo hice de pronto en campaña, en esta magnitud, pero tenía un compromiso con el gremio de taxistas, de que estaría pendiente de cada una de sus necesidades. En días anteriores, donde se programó esta reunión, un pequeño detalle, un almuerzo de parte de su gobernador. Pero aparte de eso, hay muchas cosas que nosotros queremos empezar a trabajar con ustedes. Han sido un gremio que nunca lo han tenido en cuenta en grupo, que si de pronto alguno se ha beneficiado, ha sido porque ha estado de suerte o porque tuvo algún contacto. Hoy el gobernador les viene a decir que este gremio va a tener participación en cada uno de los sectores que estamos desarrollando a través de la gobernación. Pues para nuestro gremio es gratificante recibir por manos del gobernador, ya que nunca se había hecho ningún gobernador de Casanare, lo había hecho ni ningún alcalde. Para nosotros eso es valiosísimo, aparte de nuestro señor gobernador Aliri Barrera. De verdad que felicitar al señor gobernador porque la integración ha sido un éxito. Ya se han dado directrices en los temas de vivienda, en los temas de crédito, en los temas de producción agrícola que podamos sacar por la Secretaría de Agricultura. Y un tema muy importante que venimos trabajando con el SENA para el cual me reuní con la doctora Johanna Medina que muy amablemente coincidió también con los programas que nosotros estamos manejando y hemos trabajado hombro a hombro para dar resultados. Hoy se entregan unos certificados, pero la idea es seguir entregando muchísimos más, capacitarlos a ustedes, darles la oportunidad de que salgan adelante, de que muchos de ustedes también sean profesionales, para lo cual estamos implementando nuevos programas educativos, no solamente en básica, secundaria, sino también en educación superior y técnica. Es importante ya que nosotros el gremio taxista somos las personas del turismo, por ello de esta manera capacitando pues se tiene una excelente labor, prestando un servicio con calidad y eficiencia. En el SENA he tenido varios aprendizajes, desafortunadamente yo estuve aprendiendo mecánica básica en el SENA, tengo curso de manejo diversivo, inducción a la condición segura, creo que soy de las personas que tengo no solamente uno, ni dos, ni tres cursos en el SENA y por eso yo le agradezco al SENA porque me ha servido de apoyo para el trabajo que yo ejerzo. Y por qué no, al menos hoy, hago mi compromiso, la idea es institucionalizarlo a este día, pero si no la podemos hacer mientras yo esté, lo vamos a seguir haciendo primeramente la voluntad de mi Dios. Nuestro gobernador a pesar de poco tiempo ha demostrado que es una persona berraca, como llanero, que trabaja las 25 horas al día, que ha demostrado que quiere a nuestro Casanare, que está luchando por nuestro Casanare y que la meta es la de todos los casanareños, que todas las metas se cumplan y que todos somos beneficiados, especialmente en nuestro departamento. Fíjame que le da uno, se le eriza la piel uno mirar al gobernador aquí metido entre todos los taxistas, nadie lo ha hecho. El gesto que él ha tenido con los taxistas, excelente. Agradecerle a él, a su señor esposa, a todo el equipo de trabajo. Agradecerle al SENA y agradecerle a todas las personas que están alrededor de él. Y ojalá que esto no termine lo que él dijo, que tenga en cuenta estos gremios tan importantes que los han tenido marginados por muchos años. Entonces, qué bueno que él se haya fijado en este gremio que lo necesita bastante. Muchos decían que pronto era un campesino que no iba a tener la capacidad de gestionar, de liderar el departamento. A hoy, casi que triplicamos cualquier gestión que se había hecho por un gobernador. De que no se necesitan exclusivamente grandes títulos y haber tenido una trascendencia en la política muy amplia, si necesitan ganas de trabajar, sentido de pertenencia, compromiso y amor por esta tierra. Muchísimas gracias a todos, sigan disfrutando, Dios los bendiga y Dios los bendiga, Casanare. Josué Alirio Barrera, gobernador. Casanare, con paso firme. Seguimos cumpliendo con nuestro plan de desarrollo. Casanare, con paso firme. Transmitió TV Noticias Boyacay, Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerda encontrarnos en las redes sociales como TV Noticias Boyacay, Casanare. Y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com